María, amada mía. José, amado. Pero no sabes, hay algo que he querido contestarte y la verdad no he tenido el valor para decirlo. No, no te preocupes, yo también tengo algo que descarga mi pecho desde hace mucho tiempo. Pues hay que decirlo juntos entonces. Hago cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Soy estéril. ¿Qué? Dos mil años más tarde. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ay, qué hermoso sería. ¿No lo sé? Ay, mañana tengo una cita importante con el doctor para el bebé. Está bien, ¿no? Ay, sabes, José, deberías hacer algún cunero para nuestro bebé, ¿no crees? Te lo hago a tu amiguito, el Espíritu Santo, ¿no? María, amada mía. María, amada mía. Ay, José, qué es lo José? ¿Qué es lo José?